No caigan las hojas al paso de los días Mis noches solitarias serán tristes y frías No solo por verte sienta melancolía Besar en tu retrato y buscar en tu noche y día En ellas me decía Que mucho me quería En ellas me curaba Que mucho tú me amabas Fuiste aquella noche Pensé que volvería Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías En ellas me decían Que mucho me querías En ellas me curaba Que mucho tú me amabas Fuiste aquella noche Pensé que volverías Pero solo volvieron Mis noches tristes y frías No solo volvieron No solo volvieron Mis noches tristes y frías